Si quieres que te quite las cadenas Si quieres que te dé tu libertad Termino de una vez con tu condena Dejando que tú puedas escapar No haré por detenerte ni siquiera Si piensas que está bien tu decisión No voy a detenerte aunque me muera Que poco va a aguantar mi corazón Que suerte encuentre siempre donde quiera Yo solo y triste me voy a quedar Ya no quisiste ser mi prisionera Que seas libre donde has de volar No haré por detenerte ni siquiera Si piensas que está bien tu decisión No voy a detenerte aunque me muera Que poco va a aguantar mi corazón Que suerte encuentre siempre donde quiera Yo solo y triste me voy a quedar Ya no quisiste ser mi prisionera Que seas libre donde has de volar No voy a detenerte ni siquiera